El desarrollador de herramientas, Adrián Chiriak, ha publicado Paptir Overlap, un complemento optimizado para agregar superposición y seguimiento a las animaciones en Autodesk Maya. Esta herramienta ofrece una forma rápida de incrementar el realismo en la animación de personajes y criaturas. Paptir Overlap se presenta como una alternativa a herramientas comerciales como Broad Dynamics y a complementos gratuitos como LM Spring. Este complemento agrega automáticamente seguimiento y superposición a las animaciones en Maya, mejorando el realismo de las animaciones al simular el efecto de inercia en las partes del cuerpo que se arrastran, como las colas. Además de su fácil integración, Paptir Overlap permite realizar cambios en tiempo real sobre animaciones ya existentes. Está diseñado como un nodo C++ para garantizar un alto rendimiento y la capacidad de previsualizar los efectos al instante. Los usuarios pueden ajustar el efecto utilizando controles deslizantes simples para manipular arrastre, sobrepaso y estirado. También pueden hacerlo de manera más precisa mediante curvas de atenuación y controles de compensación. Las propiedades de control son completamente modificables a través de teclas. El complemento también ofrece la posibilidad de agregar efectos como viento o gravedad y se planea la incorporación de soporte para colisiones en futuras actualizaciones. Finalmente, Paptir Overlap permite que la animación se ejecute en ciclos continuos y se integre de manera no destructiva a las capas de animación, facilitando un flujo de trabajo más flexible y dinámico. Tienes más información en foro3d.com. Gracias. 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 Gracias.